Se oye cantar una escuadra de un criminal en la sierra Rodrigo López cayó, alcanzó a tocar la tierra Mal herido camina hasta una cerca de piedra Y el día 6 de noviembre la sol se marca el reloj Cuando el traidor de García por la espalda le pegó Muriendo dos de esa noche y un malherido quedó Al escuchar la noticia de lo que había sucedido En el rancho de las pinitas López ya había fallecido En las manos de un cobarde que decía que era su amigo Porque seguimos sus pasos, Dinámico Antonio Decía, arrolló los pinitos Quedaron varios recuerdos El día 6 de noviembre esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa, ahí la vida perdió Año del 87, un trago amargo nos diste Que la sierra en Sinaloa, Rodrigo la vida perdiste Que ha traicionado un cobarde Y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa, Durango y Guadalajara En Camargo y Monterrey, muchos amigos de Lloran Perdieron un gran amigo, nativo de Sinaloa 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 Sinaloa